Soy llorando por ti Yo pudiera pagar Tu guarda no me diera Sin querer Y la usé Lloraría sin fin Hasta poder borrar Esa larga tristeza Que dejé en tu alma Cuando yo me fui Lloraría sin fin Hasta poder borrar Esa larga tristeza Que dejé en tu alma Cuando yo me fui No sé si alguna vez Me podrás perdonar El inmenso dolor Que en tu alma dejé Aquella madrugada Lloriosa de tiempo Cuando yo me fui Hoy que miro la hier Me odio más que tú Por esa insensatez Que da la juventud Porque no hay un reloj Que pueda devolver Las horas que perdí Hoy que miro la hier Me odio más que tú Por esa insensatez Que da la juventud Porque no hay un reloj Que pueda devolver Las horas que perdí Si llorando por ti Yo pudiera pagar por el daño que ayer Sin querer te cause Me lloraría sin fin Hasta poder borrar Esa larga tristeza que deje en tu alma Cuando yo me fui Me lloraría sin fin Hasta poder borrar Esa larga tristeza que deje en tu alma Cuando yo me fui No sé si alguna vez me podrás perdonar El inmenso dolor que en tu alma llegué Aquella madrugada lluviosa del tiempo Cuando yo me fui Hoy que miro ayer me odio más que tú Por esa insensatez que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda devolver Las horas que perdí Hoy que miro ayer me odio más que tú Por esa insensatez que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda devolver Por esa insensatez que da la juventud Las horas que perdí Las horas que perdí Unless yo me voy Gracias un poco más